La consigna de hoy es ver el tema de bienestar animal en relación a la producción de carne. Vamos a ver temas relacionados con tanto el manejo de animales como las instalaciones y cómo esto después va a impactar en el producto final, ya sea en cantidad y calidad de carne, así como los destinos que puedan tener estos productos. No es un mito, inciden las buenas prácticas en la calidad de la carne. Exacto, sí, está comprobado ya hace más de 50 años, ya 70, que hay muchos profesionales en todo el mundo estudiando este tema y hay múltiples investigaciones que tienen distintos puntos de enfoque en donde justamente se evidencia que el bienestar animal impacta para bien en la producción. Los productores, las empresas, ¿están tomando conciencia en que deben incorporar estas prácticas a su actividad diaria? Existe, digamos, hay como dos cuestiones fundamentales. Productores, empresarios, siempre tienen una balanza que es la cuestión económica que, bueno, tiene gran peso. El tema es que, por el otro lado, el producto que ellos ofrecen tiene un destino final que es ese consumidor. Entonces tienen que llevar justamente el equilibrio entre que sea realmente una producción que les genere un ingreso económico considerable, pero que a la vez satisfaga las necesidades de los consumidores. Y ahí es donde intervienen las cuestiones gubernamentales que van a apoyar, regular estas políticas. Y bueno, el mercado impone estas decisiones y sobre todo nosotros como país que históricamente exportamos carne al mundo ponen condiciones de bienestar para poder exportar productos cárnicos. Entonces es por eso que cada vez más se implementa, se exige, las normativas se van actualizando con la incorporación del bienestar animal como requisito obligatorio en las producciones y en las plantas de faena, en el transporte. Así que, bueno, es algo que es muy conocido en este medio y que cada día se incorpora más y se busca de que todas las personas lo implementen. ¿Cuál es la situación actual de la producción bovina en Argentina? ¿Se cumplen estas prácticas? ¿Está creciendo el sector? Desde el organismo fiscalizador que es SENASA, día a día se ven que salen normativas nuevas que justamente vienen a reforzar esto para poder aplicarlo. Por otra parte, ya venían desde antes de la aplicación de las normativas profesionales capacitando a los operarios, sobre todo, tanto en el campo como en las plantas de faena para tratar de los animales con bienestar. Pero ahora el hecho de que haya normativas tanto a nivel nacional como internacional exigen auditorías que justamente corroboran que se estén implementando. Por último, ¿algunas recomendaciones para los profesionales de esta área? Bueno, una de las cuestiones fundamentales es que, como cualquier profesional, hay que mantenerse actualizado. Y la realidad es que en la universidad hoy, como docentes universitarios, nosotros lo que principalmente queremos brindar son herramientas y que sepan a dónde acudir para mantenerse actualizado y poder buscar información válida. Porque uno no es cuestión de buscar en Google y encontrar y no saber si sirve o no para que justamente puedan estar al corriente de la normativa que se debe aplicar y justamente al corriente también de los mercados que van cambiando en función de las sociedades.